Hola, me llamo Claudia Flandes, estoy en cuarto de carrera haciendo Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Católica de Valencia. Este año me encuentro haciendo mi Erasmus de Derecho de la UCV en Hasselt, una ciudad preciosa situada en la región de Flandes, muy cerquita de Bruselas. Y la verdad es que está siendo una experiencia inigualable, estamos conociendo un montón de culturas y visitando sitios preciosos. Les recomiendo a cualquier persona que se apunte. Por acá que esto es alucinante. El mejor, el asco de París. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!